¡Bien, Astranova! ¡Bien, Operetta! ¡Bien, bien, Astranova! ¡Así se hace, Astranova! ¿Están listos? ¡Astranova o Operetta! Aunque admiro su apreciación por las artes musicales, estoy tratando de dar una lección. ¡Lo siento! ¡Ah, hola! Perdón por no regresarles la llamada. Salí de viaje, pero no van a creer en dónde estoy. ¿Sí? ¡Dinos! En Monster High. ¡Es real! ¡Oh, fabuloso! Sí, y aquí va lo mejor. Todas las tierras, todas las escuelas que creíamos que eran solo cuentos, ¡son reales! Entonces es cierto.